Desde hace unas semanas podemos ver el espectáculo que nos ofrece la floración del manzano. Si en Japón la floración del terezo es motivo de fiesta nacional y el origen para la celebración de un sinfín de actividades culturales, en Asturias tenemos la flor del manzano, que también es un elemento simbólico y muy propio de nuestra tierra. Precisamente para festejar que los árboles salen del invierno y se visten de flores, en la comarca de la Sidra han organizado la Semana de la Floración del Manzano, del 14 al 16 de mayo. En esos días se realizarán un gran número de iniciativas lúdicas, culinarias, musicales, actividades en la naturaleza y, por supuesto, paseos entre los manzanos en flor. Una buena iniciativa a imitar o a versionar con ideas nuevas en otras comarcas, porque la flor del manzano anuncia la llegada de la primavera en todos los rincones de Asturias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!